Unas declaraciones que llaman la atención, porque no es la primera vez que lo hace el Papa Francisco, pero en este caso habló, señalando que el principal problema que tiene Argentina son los argentinos, definiendo de una manera muy dura lo que tiene que ver con una idiosincrasia. Bueno, todo lo que dice el Papa Francisco sobre nuestro país obviamente se magnifica y él se estaba refiriendo a esta actitud que tenemos de creer que todas las cosas tienen fácil solución. Dijo que el problema somos nosotros y lo graficó con el Mundial. Pero si te parece, repasamos, Pablo, lo que decía. En hoy habíamos un país muy bello, muy bello. Una vez, dijo, los ángeles fueron a ver a Dios y a quejarse. Tú, Padre Eterno, eres injusto porque a todos nos diste una sola cosa de riqueza. En cambio, a la Argentina le diste todo, es rica en todo. Y el Padre Eterno respondió, pero me di cuenta y para equilibrarlo le estía a los argentinos. El problema de Argentina somos nosotros, que muchas veces no tenemos fuerzas para seguir. Recuerden el último Mundial, la partida contra la Holanda y contra la Francia. La Holanda, al inicio, al primer tiempo, era 2-0. Pero es muy bonito, lo que nos ha hecho en Argentina, somos 20. El ejemplo para Francisco es el último Mundial. Holanda, al principio, primer tiempo, 2-0. Pero qué bonito. ¿Y qué hicieron los argentinos? Ganamos. Al final tuvieron que ganar con un penalti. Francia, 3-1. Ah, ya ganamos. Pero faltaba el segundo tiempo. Al final, ganaron con un penalti. Pensamos que se acabó porque nos cansamos del camino y paramos a mitad de camino. Tantas veces no habíamos la fuerza para ir adelante. Es constante, andar adelante. Cuando la cosa no va, cambiamos, no cambiamos. Y damos vuelta, creíamos que con tres pases se ha terminado todo, pero no es todo un percurso. Vamos, Argentina. Dos para Francia. Si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. Va Montiel. Gol. Bueno, lo que está claro es que al Papa Francisco, además, le sigue encantando el fútbol. Y como buen argentino, busca siempre en el fútbol un ejemplo para hablar de todo. Los saludamos a Edgar Catana, querido amigo sacerdote, quien a la vez es el delegado de la Pastoral Social de los Espados de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Marín. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto saludar. Yo, Papa, porque Francia nunca fue, nunca fuimos tres a uno, fuimos cuatro a dos. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y cómo se ha tomado estos dichos del Papa Francisco? Bueno, la verdad que pensaba, en mi opinión, pensaba un poco, en primer lugar, que nos cuesta asumir esta realidad, que ya el Papa, en alguna otra oportunidad, ha dicho que el problema somos nosotros, tal vez con otro cuento, otro dicho. Conocer con un pueblo argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Entonces, por ahí, por entre las dificultades o los problemas, pensamos que son los otros, ¿no? O sea, famoso, yo no fui. Sí, entonces, por ahí nos duele que nos digan que el problema está en cada uno, ¿no? Cuando uno ve, a veces, las agresiones que hay, las personas que tienen, lo de las agresiones, se da cuenta de que realmente tenemos un problema. Y lo primero que recordaba es Martín Fierro, o sea, que los hermanos son unidos. Porque si entre ellos se pelea, nos devoramos de afuera, ¿no? Y a veces, en vez de estar unidos, nos devoramos. Yo pensaba también en otras manifestaciones culturales. Una, aquella columna de Tato Bores en la que decía que somos especialistas en echarle la culpa al otro, y desde ese punto de vista, lo de Francisco está muy bien. Vos sabés que estoy leyendo un libro que se llama País de Mierda, escrita por dos hermanos, que hablan, por eso me gustaría, creo que no va por ahí lo del Papa Francisco, de cómo a veces este tipo de construcciones lo que hacen es tirarnos para atrás. Por aquello de que a un país, cuando lo invade la tristeza y la decepción, es un país vencido. Me acuerdo que el Papa una vez lo había dicho también a esto de que, bueno, lo escuchábamos recién, de que Dios le dio, en medio de tantas cosas buenas, a Argentina le dio a los argentinos. Digo, ¿por ahí no se corre el riesgo de que aquellos que son agoreros, de que Argentina está condenada a un final espantoso, encuentren algo de abono en estas palabras? Sí, después, la segunda parte de la IA, también poniéndonos de ejemplo, el de la final de fútbol, que me parece, el Papa dice que no voy a partir, no lo veo a los partidos, pero después a las conclusiones, que en la primera carta que él hace, lo que a Angeli Gaudium, dice que el tiempo es superior al espacio, y nos invita a pensar en proyectos a largo plazo. Y esto es lo que nos dice, que por ahí nos desalentamos frente al primer obstáculo, ¿no? O sea, íbamos 2 a 0, ya tenemos campeones, y nos desinflamos, nos empataron. Íbamos 2 a 0 con Francia, bueno, en el inicio 3 a 2, nos empataron. Y dice también él que estamos en un país hermoso, por eso me parece que más que una invitación al desalento, sería una invitación a la unidad, a buscar políticas de Estado, a combatir algunas cosas que son deuda de la democracia, la pobreza, vos recién nombrabas a Tato Bores, que es famoso cuando hablo de los 0 que sacamos a los billetes, que eran más de 2 o 3 que podríamos ir sacándome más, la inflación, corrupción, pobreza, que ojalá que nos podamos unir con esos 3, 4 puntos, desarrollo, corrupción, inflación, combatir la pobreza, que es fuente de trabajo, unirnos por eso, en la diversidad, que nadie quiere que seamos uniformes, sino que pensemos por adelante, y creo que si lo hacemos al final, aunque sea por penales, vamos a salir triunfantes, creo que nos merecemos un país mejor, yo tengo 59 años, y el tema de la inflación lo vengo escuchando de niño, entonces digo, bueno, no lo hemos relacionado ni en democracia, ni en el grupo de Estado, entonces, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa como argentinos? y esto nos debe llevar una profunda reflexión. En esa línea iba mi consulta, porque a mí me dio la impresión, y esta es una interpretación mía, le quiero consultar que lee usted, pero me daba la impresión de que habla mucho de la política, cuando él dice lo que dice, cuando nos dice de mirar el final del camino, de que no nos quedemos con la cosa parcial, de que nosotros ahí nomás queremos cambiar todo, me parece que más allá de la actitud que tiene personal, cada uno también estaba hablando de cuestiones que tienen que ver con un escenario político, social. Puede ser, yo acuerdo, perdón, el polio decía, yo soy político como Gargolio hace 10 años atrás, uno ve que hay divisiones en todos los campos, hay agresiones, derechos a veces familiares, sociales, que pasan y que uno lamenta, y también ve que en la política hay grandes divisiones, por eso yo como ciudadano, llamaría a los grandes políticos, a decir, pónganse de acuerdo, por lo menos respétense, yo cuando alguien dice, usted es mentiroso, señor expresidente, directamente apago la radio, digo, no podemos consultarnos de este modo, en nombre de la verdad, porque por ahí uno puede decir las cosas de frente, y hablarlas, pero creo que la convivencia política nos falta mucho, tenemos mucho por hacer por ese tema, o sea, yo no hablo de pensar igual, es un respeto político, que me parece que países hermanos, como Chile, como Uruguay, dan ejemplo de convivencia política, por eso la política tiene también los políticos, una gran deuda en ese aspecto, a veces tenemos la tentación de decir, antes de mí no existía nada, yo me fui, se destruyó todo, y bueno, siempre uno que siembra lo que puede, y sigue sembrando, para seguir adelante. claro, Edgar, si, si, nos das un minuto, vamos a saludarlo al querido Mariano Oberlin, que también forma parte de esta, de esta charla, y se suma, para conocer su opinión, ¿cómo estás Mariano? Qué gusto saludarte, bienvenido, a esta mesa larga que hemos armado en esta tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Mariano. ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando de esto, de lo que nos sugiere, obviamente, el Papa Francisco ha tenido posiciones, y uno las pone en ese marco, estas declaraciones, pero, por ahí esto de decir, de castigarnos tanto, hasta qué punto no termina hiriendo el amor propio, que necesita un pueblo también, para salir adelante, nos contaba Edgar, que claro, él no lo ve en ese punto, sino que es como un llamado a atención, para que nosotros tengamos un poco de humildad, y empecemos a cambiar. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo leyendo un poquito del artículo, no he podido proponizar, he leído lo que decía la noche nada más, coincido con esto, de que me parece que está hablando de ciertas actitudes, a mí personalmente, no me gusta cuando se generaliza, y mucho menos, para tirar para atrás, digamos, pero sí es cierto, que los argentinos solemos tener, algunas actitudes, y digo los argentinos, porque vivo en Argentina, no he podido, he conocido por suerte a algunos otros lugares, pero no he vivido en otro lugar, no sé cómo funcionan las cosas en otros lugares, capaz que es igual en todos lados, o no, no sé, pero, si uno ve que por ahí, que se lo asume un partido, y es habitual que pase, que se tira abajo todo lo que se hizo antes, y se empieza de cero, asume otro, tira lo que hizo este, y empieza a decir otra cosa, asume otro, es como que es una actitud muy recurrente, y vuelvo a decir, sin generalizar, digo, porque ni todos los partidos hacen lo mismo, ni todas las personas somos igual, pero sí es una actitud bastante recurrente, de que como muchas veces pareciera que la historia empieza con nosotros, y en tres días se resuelve, y la realidad es que no es así, nosotros por ahí nos faltan, nosotros trabajamos fundamentalmente con chicos con problemas de consumo, y chicos que han consumido a lo mejor 10, 15 años de su vida, que no han podido terminar, ni siquiera empezar en algunos casos la secundaria, con todos los hábitos que supone también, el transitar toda la etapa escolar, y que lamentablemente a raíz de eso, no tienen ciertos hábitos que son necesarios, para poder insertarse socialmente, y por ahí muchos tienen la esperanza, que en dos o tres meses ya van a haber hecho un tratamiento con esto, pero me parece que ese mensaje ya me da, el resuelve a todos ya, es un mensaje muy recurrente, y creo que ha calado profundo, en una parte por lo menos de la sociedad, no me gusta decir que los problemas de la Argentina, somos los argentinos, porque hay muchísimos argentinos, que se rompen el lombo laburando, que proyectan a largo plazo, que hacen una vida entera, de esfuerzo, de sacrificio, de buscar construcciones del bien, entonces me parece que sería injusto, para muchísimos argentinos, que intentan hacer bien las cosas, pero si es cierto, que una actitud recurrente, esta de no sostener los procesos, de pretender que las cosas, yo suelo decir por ahí, que nos falta cerrar ciclos, entonces, a ver, perdón que me adquino mucho, pero cuento una cosa, que me pasó hace unos años, en un momento había un programa de nación, que me parecía muy bueno, que era entregar herramientas, para armar cooperativos, o para proyectos familiares, personales, que me parecía buenísimo, para mí, yo vivo pidiendo herramientas, y todo lo que sea herramientas, siempre para mí, una posibilidad que sea algo, bueno, una señora recibió, una máquina de coser, había caído un proyecto de preso, y nosotros quisimos acompañar, un poco, entonces al tiempo la vimos, y cómo te va con la máquina, y la verdad es que no la pude armar, todavía, porque viene el manual en chino, no sé ni cómo traducirla de Google, porque en inglés, por lo menos poner la letra, más o menos, y que sale la traducción, bueno, lo conseguimos a alguien, que le ayudó a armar la máquina, un pequeño, bueno, no tenía para parar un pequeño, al poquito, al poco día, che, ¿pudiste hacer andar? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo antes tenía una maquinita, que la ponía arriba, un roperito que tengo acá, que viene una sola pieza, y ahora tengo un mueble, y la verdad es que no tengo dónde ponerlo, si pongo el mueble, no tengo dónde tratarme de comer, bueno, lo conseguí una tapita, el marido le hizo una pieza al lado, para que pueda poner la maquina, al poquito tiempo, y como te va, no, bárbaro, la verdad es que con la otra maquinita, te ha tardado un montón, con esta muy rapidísimo, porque quiero ver si puedo progresar, porque con esto puedo hacer, cositas para vender, pero no sé, no tengo molde, no sé cómo conseguir, bueno, cuestión que, se fueron resolviendo cositas, muy menores, que para nosotros, por lo menos, como institución era casi nada, para darle una manito, y hablar para el Estado por ahí, pero para ella, que vive en medio de una vida, en medio de un montón de carencias, de necesidades, y con casi ninguna agenda, aquí en la que vive, y para tener una mano, se le hacía un mundo, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso, que hacemos cosas, que pueden ser como un gesto espontáneo, de bondad, pero después nosotros tenemos procesos, entonces hay que tratar de aprender, de empezar en algunos casos, a cerrar círculos, que realmente hagan que las cosas funcionen, ¿no? Claro. Bueno, esa es la sensación. Está muy bien. Mariano, te quiero preguntar, en un minutito nada más, para no robarte mucho tiempo, tenés un socio, ahí en el lugar donde vos trabajás, que se acaba de transformar, en una persona muy famosa, es el intendente de la ciudad de Córdoba, mucha gente ayer, muchos periodistas en la ciudad de Córdoba, ¿cómo has visto, desde tu trabajo, desde lo social también, todo lo que ha ocurrido, en torno a la polémica, los debates, después del discurso de Charchora, ¿cómo has vivido todo esto? No, yo, a ver, polémica siempre hay, más todavía en el labor electoral, yo una de las cosas que rescato de Daniel, lo digo así con confianza, con todo respeto, siendo el intendente electo, es que, por lo menos con nosotros, yo no puedo hablar de él, de toda su historia, porque no lo conozco desde hace tanto, lo conozco desde hace ocho años, hace ocho años que él viene, todos los lunes, a trabajar, y el trabajo sostenido, el seguimiento que hace, de la salud de los chicos, les permite hacer una, esto que decía antes, como que empiecen a cerrar los círculos, que la salud, que en algún momento se empezó a trabajar, pueda llegar a buen poder, no sea solamente una estirina, que alivie un ratito de dolor, y después sigue la cosa que me quina. Está muy bien. Bueno, quizás lo valioso que yo rescato es eso, ¿no? El compromiso a largo plazo, el proponerse, acompañar procesos, y hacerlo efectivamente, me parece que lo más valioso, de lo que él ha hecho con nosotros, veremos cómo hace hoy las cosas, como intendente, pero por lo menos con nosotros, así va así, y es lo que yo más valoro de él. Bien, bueno, y tenemos como argentinos, el desafío de aprender a atravesar, acompañar y comprender los procesos, y no pensar que todo tiene fácil solución, si se complica un poco, seguir empujando, y seguir haciendo fuerza, y luchando. Muchísimas gracias Edgar Catana, y Mariano Berlín, a los dos por estar con nosotros esta tarde. Una pequeña cosita nada más, me acordaba de la mafalda, cuando agarra un zapato, y le dice, ¿sabes lo que sos vos Felipe? No, le dice, le muestra el zapato, y Felipe le da un entirro, la tira tres metros, y dice la mafalda, ahora sé que le decís la verdad verde. Pasa, pasa, está bien el sacudón, si es un sacudón, bienvenido, gracias a los dos, enorme placer tenerlos, chau. Un abrazo. Adiós.